¿Qué es la historia de los miñones? El origen del cuerpo de miñones se remonta a la baja edad media cuando en un contexto de grave conflictividad sociopolítica tuvo lugar el surgimiento de las hermandades y las ordenanzas de hermandad encargadas de ejercer justicia. Para ello disponían de hombres armados para el mantenimiento del orden público en toda Álava. Superada la transición y consolidada la democracia en 1992, se estableció la transferencia del servicio de miñones a las instituciones comunes del País Vasco, de modo que desde entonces quedó integrado como una sección de la herchancha. ¿Y cómo llegó aquel policía hasta Fuentes a Uco? La culpa la tienen el Chafandín, Manuel Fernández del Pollo y el Periquillo. Así oídos de muy pronto podrían parecernos toreros, pero no. Era los integrantes más famosos y pendencieros de una banda de salteadores que con trabucos, pistolas y armas blancas tenían atemorizadas a varias localidades de Valladolid, Zamora y Salamanca. Y cómo no, en particular, la Guareña. Ahora vamos a lo que nos interesa, a contar lo que ocurrió en Fuentes a Uco. Todo empieza el 6 de mayo de 1800. Francisco de Berruezo y Portillo, presidente de la chancillería de Valladolid y juez oidor, subdelegado de vagos, ociosos y mal entretenidos, escribió a la diputación alavesa solicitando ayuda. ¿El motivo? Una banda de salteadores actuaba a sus anchas por Castilla. Ningún vecino de la Guareña y alrededores tenía asegurado su patrimonio. Saqueaban propiedades, animales, cosechas... En cualquier momento te robaban todas las pertenencias y te dejaban en la ruina. Castilla no tenía policía fiable. Únicamente un grupo de milicianos que precisamente estaban sobornados por los bandoleros. Vamos, poco fiables. La Guardia Civil no existía aún. De hecho, se creó 50 años más tarde. Y la provincia de Álava tenía ya constituido un grupo de hombres curtidos y leales y dispuestos a jugársela por un sueldo miserable. A batirse con los malhechores, que tanto pánico estaban generando en tierras abucanas. A caballo y con ropa de paisano fueron Domingo de Amézaga, Juan de Pinedo, Pedro de San Martín, Hilario Alonso de Villodas, Clemente Uriarte, Mauricio Figueras y Arrieta y Ventura Domínguez. El juez de Valladolid encontró cuatro hombres honestos para dotar la partida de millones alaveses, formando una patrulla mixta vallesoletana alavesa. Al mando, el alaves Marcos de Gochicoa. El 23 de mayo ya estaban por Valladolid. De hecho, nada más llegar detuvieron a dos conocidos salteadores. Tras abandonar Valladolid, Gochicoa y sus hombres se internaron en Zamora. Tenían constancia de que los bandoleros se encontraban saqueando la zona de la Guareña, en Fuente El Saúco. Precisamente aquí descubrieron por un miembro de la banda arrepentido a dos conocidos bandoleros. Requisaron de su escondite las alhajas que encontraron. Tras lo cual, avisaron a los alcaldes del pueblo Verdugo y Morales sobre la presencia de los malhechores. En aquellos años, Fuente El Saúco tenía dos alcaldes con un mandato de un año. Continuamos con la aventura. La patrulla fue a pasar la primera noche de Pascua en el mesón público de Fuente El Saúco. Durante la noche fueron rodeados por un oficial de la milicia vallesoletana con 20 hombres. Estos pensaron que los alaveses eran los bandoleros. Bueno, al menos eso manifestaron, pues cabe la posibilidad de que fueran enviados precisamente por los propios bandoleros. Llamaron a la puerta y Domingo de Amézaga, al oír que alguien corría por el exterior, sospechó que podía ser una emboscada. Y en lugar de abrir la puerta, se asomó por la ventana y lamentablemente recibió un disparo en la cabeza. Una bala, una única bala, partió el cráneo del miñón que quedó moribundo en el mesón saucano. Esperaron el amanecer y los miñones al ver que eran uniformados, depusieron las armas y mostraron sus credenciales de policías, policías acreditados. Pero los medicianos no hicieron caso alguno y delante de varios vecinos y vecinas de ese Fuente El Saúco, les patearon y les ataron con grilletes de pies y manos. Al propio jefe de la patrulla, desarmado ya, le dispararon a la cabeza y éste pudo esquivar la bala que únicamente le hizo un rasguño en la cabeza y le destrozó el sombrero. Los saucanos y saucanas no daban crédito a lo que estaban viendo. Los corruptos soldados estaban deteniendo a los miembros del único cuerpo de policía que en años había ido a socorrerlos de las bandas de salteadores. El comandante corrupto ordenó el traslado de los miñones a la cárcel de Zamora. A su llegada, el comandante general de Castilla-La Vieja, Josef de Artiaga, sin tomar la declaración y sin tener en consideración sus credenciales, les arrestó y fueron internados en la presión. A Domingo de Amezaga, de 45 años, lo dieron por muerto y por eso no se lo llevaron. Y quedó moribundo hasta que el cirujano de Fuentesauco ordenó su traslado al Santo Hospital de San Salvador, que pertenecía a Santa María, según cita Santiago Samaniego, historiador y cronista de Fuentesauco. Nada se pudo hacer por él y tras recibir los santos sacramentos del cura, se le dio sepultura, pero en lugar de hacerlo en el propio hospital, se le dio sepultura con todos los honores, los alcaldes de Fuentesauco, José Verdú y Fermín Morales, tremendamente agradecidos por su servicio a la población, organizaron un funeral de honor, oficiado por 11 sacerdotes y 2 religiosos, la cofradía de la cruz al completo y fue velado por el pueblo entero agradecido. El cuerpo de Domingo de Amezaga aún descansa en el mismo lugar de su sepultura, tal y como describió el párrago de Fuentesauco. Es la del número 12. Las noticias que llegaron a Vitoria fueron confusas, de hecho se pensó que habían fallecido todos los miñones en Fuentesauco y la Diputación de Álava nombró miñón a otros seis jóvenes solteros, para que no que dejaran viuda y si hiciera falta se trasladarían de nuevo a Fuentesauco. Tras aclararse lo ocurrido en Álava, el rey se apenó de lo acontecido con Domingo de Amezaga y ordenó asegurar el sustento familiar dando trabajo en el rango de la hacienda a los hijos del difunto. ¿Y cómo terminó la aventura de los millones? Pues el responsable de la patrulla consiguió soborrar a uno de los carceleros de Zamora para que llevase una carta a Valladolid para el diputado general Ortuño María de Aguirre. En esta carta le daba cuenta del atropello cometido. Este escribió directamente al rey Carlos IV con orden al mensajero de que no se detuviese ni para descansar hasta entregar la misiva a la corte de Madrid. Lo que estaba ocurriendo no tenía nombre. El rey Carlos IV envió una comitiva a Zamora para liberar inmediatamente a los millones y el responsable comandante general de Castilla la Vieja, Arteaga, recibió la oportuna reprimenda real. Ya libres los millones, les volvieron a dotar de ganado y armas. Además, consiguieron capturar a varios bandoleros que se veían constantemente acechados por los millones a los que se juntaron una partida de voluntarios de Aragón que casualmente también se les denominaba millones, tan fiables y duros como los alaveses. El 23 de diciembre de 1800 el juez Barruezo notificaba que ya había recibido por parte del rey una provisión de hombres leales para unirse a la persecución al bandolerismo y con ello comunicaba el regreso a casa de toda la partida de millones. Únicamente se quedó su comandante Carlos de Cochicoa que salió un mes más tarde por tener que arreglar varios gastos y deudas que la partida había causado durante las persecuciones por tierras aucanas. ¿Sobre los bandoleros? Pues su historia terminó en 1802. Fueron apresados, dos fueron ahorcados y otros dos ejecutados con garrote vil en la Plaza Mayor de Salamanca, ejecutados por dos verdugos traídos de vainaoliz, padre e hijo. Sus cabezas fueron expuestas un tiempo en los puentes de Salamanca. Y así terminó la aventura de los millones por tierras tamoranas dejando en fuentes a uco a un compañero del que hasta ahora no se había sabido de su existencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!